El Espíritu Santo Amar la vida eterna para todo pecador Quiso sufrir por nosotros, el pecado Él cargó Aún nos queda una esperanza, la promesa que Él dejó Él me libró, Él me libró, Él me libró Las cadenas del pecado rompió Con su sangre me limpió Y salvo soy por fe Y ahora vivo solo para Él Él me libró, Él me libró, Él me libró Las cadenas del pecado rompió Con su sangre me limpió Y salvo soy por fe Y ahora vivo solo para Él La, 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 la Con su sangre me limpió Y salvo soy por fe Y ahora vivo solo para Él Esto es la esperanza viva en quien puedes confiar Esta mano que te guía en la densa oscuridad Él conoce nuestra vida, nuestro pobre corazón No dudes en ir a Cristo, Él te ofrece su perdón Él me libró, Él me libró, Él me libró Las cadenas del pecado rompió Con su sangre me limpió y salvo soy por fe Y ahora vivo solo para Él Él me libró, Él me libró, Él me libró Las cadenas del pecado rompió Con su sangre me limpió y salvo soy por fe Y ahora vivo solo para Él Con su sangre me limpió y salvo soy por fe Y ahora vivo solo para Él Con su sangre me limpió y salvo soy por fe Él me libró, Él me libró, Él me libró Él me libró, Él me libró Las cadenas del pecado rompió Con su sangre me limpió y salvo soy por fe Y ahora vivo solo para Él Con su sangre me limpió y salvo soy por fe Él me libró, Él me libró